¡Hey! ¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar les recuerdo tener instalado en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de OneFootball para que estén al tanto de todas las noticias del verde, para que conozcan de los partidos en vivo estadísticamente y mucho más. Si se quieren instalar esta gran aplicación lo pueden hacer con el enlace que está fijado en el primer comentario en la descripción del video y también escaneando el código QR que estará apareciendo en los próximos minutos. Y bueno hinchas del verde comenzamos con lo último en información comentándoles que después de la victoria a tres goles por uno ante Alianza Petrolera en condición de visitante, el Verdolaga se prepara para el partido del día de mañana por Copa Colombia ante Independiente Santa Fe. El técnico Alejandro Restrepo ya dio a conocer la lista de convocados para dicho compromiso. Estaremos con Aldair Quintana, Kevin Mier, David Agudelo, Emanuel Oliveira, Cristian Castro, Jason Perea, Brian Córdoba, Danovis Vanguero, Jonathan Marulanda, Jimmer Fori, Sebastián Gómez, Nelson Palacio, Brian Rovira, Hayen Palacios, Jason Guzmán, Harlan Barrera, Dorlan Pavón, Alex Castro, Tomás Ángel, Jefferson Duque, Jonathan Alves y Ruggeri Blanco. El técnico Alejandro Restrepo contará con gran variedad de jugadores para la realización de este juego que se estará llevando a cabo a las 8 y 5 de la noche en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Posiblemente Dorlan Pavón sea titular después de tener un gran compromiso ante Alianza, en donde generó varias ocasiones de peligro y marcó un golazo desde tiro libre. El jugador al respecto estuvo en rueda de prensa en el día de hoy para todos los medios de comunicación, en donde habló de su presente en Atlético Nacional, lo que significa volver al estadio Nemesio Camacho del Campín, en donde siempre ha salido figura, y también lo que significó volver a marcar un gol con Atlético Nacional. Esto fue lo que dijo. Escuchémoslo. ¿Qué significa marcar goles con Nacional y dedicárselo a la mejor hinchada de Colombia de hoy? No, yo creo que eso no tiene palabras. No tiene palabras, uno también, como te digo, tantos años afuera y soñar volver a Nacional y de esta manera, son muy lindos, y más con esa linda hinchada que desde el primer minuto nos apoyó, desde que llegamos al estadio, desde que salimos, desde que terminamos. Yo creo que eso hay que valorarlo mucho. Sabemos que tenemos la mejor hinchada del país, yo creo que estamos debiendo más alegrías, yo creo que con la ayuda de Dios les vamos a dar mucha alegría este semestre y los que vienen, pero yo creo que la hinchada se merece eso y mucho más. Verdolagas, ¿ustedes creen que con el actual plantel que tenemos lograremos conquistar los dos títulos que están en competencia? Recuerden dejar sus opiniones acá abajo en los comentarios. Hay que destacar que para que el verde complete su plantilla, tiene que tener los tres jugadores que están en la selección Colombia, como Gerson Candelo, Valdomero Perlaza y Andrés el Rifle Andrade. Aunque hay que destacar que alrededor del rifle se conoció por parte de la Federación Colombiana de Fútbol que el jugador presentó una lesión en su tobillo, lo cual lo alejó de la convocatoria de la selección Colombia y fue regresado al Atlético Nacional. Andrade se perderá los partidos que quedan por las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022 y también las próximas fechas con el equipo Verdolaga. Será analizado por el cuerpo médico y se determinará la gravedad de su lesión y las semanas que estará por fuera de las canchas. En relación con el partido antiindependiente Santa Fe, se logró conocer que el compromiso de vuelta se estará llevando a cabo aquí en el estadio Atanasio Girardot el día miércoles 15 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde. Este juego será transmitido por el canal de WinnesporMás y también aquí en nuestro canal de YouTube. En caso de que el verde supere las fases restantes y salga como campeón de la Copa Colombia, se estará metiendo a la Copa Libertadores del año 2022. En un caso hipotético de que no se obtenga el título, Nacional está peleando la reclasificación. De momento viene siendo líder con 57 unidades, escoltado por Millonarios con 54. Este club también viene siendo perseguido por el Deporte Estolima, pero como este salió campeón del primer semestre del fútbol colombiano, ya está en este certamen internacional.